Regla de Barrow. Resuelve la siguiente integral definida. A ver, la integral definida. Primero, se hace la integral norma y corriente. Entonces la integral, esta sería 2x quinta partido 5 más x cubo partido 3 desde 0 a 1, ¿vale? Y luego se sustituye el 1 y queda 2 quinto más 1 tercio. Y luego se sustituye el 0 y queda menos 0. Y ya está. 3 por 2 es 6. 11 quinceavos da. Y ya está. Es que no tiene más.